¿Cómo? Creo que sí. ¿Es lo mismo 7 menos 2 por 3 que 7 menos 2 por 3? ¿Aquí qué operación hay que hacer primero? La multiplicación. ¿Y aquí? Yulema, ¿aquí qué operación tengo que hacer primero? 2 por 7, 14. ¿Y aquí? ¿Cuál tengo que hacer antes? Entonces esto sería 8 menos 3 más 8, 13.